Oye, este es Julio Vuelca, el chamaco, MC Cera, como antes, aquí guiando a todos esos bocóns, que roncan para no hacer nada, que son unos zánganos y a la hora de la verdad corren a mamarle el bicho a los bichotes que tienen. Oye, esto es para los caserios y los barrios, para todas las piteras, también los sicarios. De seguro no me suenen ni en la radio, pero esto es calle, es un tira, nos vamos a matar. Esto es para los caserios y los barrios, para todas las piteras, también los sicarios. De seguro no me suenen ni en la radio, pero esto es calle, es un tira, nos vamos a matar. Mere, papi, ustedes saben que ustedes no están en nada. Nosotros venimos matando desde los noventa. Este es Julio Vuelca, comence y ceja, cabrón. Mera ceja. Para perderte celular, nos vamos a switch. Como media hora te salgo a buscar. Dale, volteo, empaca, que los vamos a cazar. Tengo el rifle con un par de peinas y estoy loco por disparar. Estos cabrones no sudorman en la lenta. Los que tengo una cuarenta rápida y dos peines treinta. Me río de estos pendejos, fronteándome con nueve. Y al nivel que estamos, los reventamos con la FN. Ninguno puede conmigo, soy de Arecibo. Ando con el portaje, sopleteando, dándoles tío. Estamos ready en Carolina, camina que voy por encima. Estamos matando el lojito a la esquina. Los pongo a toser y les da catarro. Y pa' disparar, cierrar los ojos y no se bajan ni del carro. Yo si que no amarre, yo soy insoportable. Les vamos a caer a todos los que hablen. Dale tranquilo, que tiene muy suelta la boca. Deje estar hablando mierda y tirando balas locas. Tranquilo, que tiene muy suelta la boca. Deje estar hablando mierda y tirando balas locas. Esto es pa' los caserillos y los barrios. Pa' todas las títeras, también los sicarios. De seguro no me suenen en la radio, pero... Esto es calle, si tiran, nos vamos a matar. Esto es pa' los caserillos y los barrios. Pa' todas las títeras, también los sicarios. De seguro no me suenen en la radio, pero... Esto es calle, si tiran, nos vamos a matar. Cuidado, cuidado con este mal educado rapero. Estos cabrones no pueden, los llenos de agujeros. Querían guerrear y los mate primero. Busca el portaje y el medio caliente con el chispero. Pa' que está lleno el tambor, ya tenemos el escuadrón haciendo el cante. Montando la película de terror como antes. Mucho maleante, pero de cartón. Tú tienes que pedir la bendición. Que deje tranquilo en su viaje, pepa. Estamos a suiche pa' que lo sepa. De seguro está mamando con la combinación. Voy pa' la calle. Este es Julio Vuelto. Estoy abusando, matando, de nuevo sopleteando. Estos cabrones no pueden cuando estoy guiriqueando. El portaje y Kenzoom, nigga. Yeah, es el portaje y Kenzoom, nigga. Esto es pa' los caserillos y los barrios. Pa' todas las piteras, también los sicarios. De seguro no me suenen en la radio, pero esto es calle, si tira nos vamos a matar. Julio Vuelto. Y pa' que lo sepa, viste. Pa' todos esos raperitos que están roncando por ahí. Ustedes están en un viaje dorito con ketchup. ¡Echo! ¡Ari mamabicho! ¡Respeta la vieja escuela! ¡Respeta los pais suyos! ¡Parqueate ahí y apaga las luces! ¡Charlacan! ¡Dile sea! ¡Papi! Ya tú sabes, papi. ¡El sepón! ¡Asesinando! Julio Vuelto y el sepón. ¡El sepón! ¡El sepón! ¡The Last Studios! Echo. Efecto. ¡Para pelo! ¡Yem! Ya tú sabes, papi. ¡Para pelo! Ubicando la avenida. Esto es... La verdadera... ¿Quién vuela? Kenzoom. ¡Mila! La broma me gusta asesinar a estos puercos. Me gusta, cabrón. Nunca antes he visto Julio Vuelto, El Chamaco y El Sejón.